un gusto mi nombre es Juan Gadey soy el especialista en materia financiera al día de hoy veremos el tema correspondiente a alternativas de financiamiento en el comercio exterior correcto lo primero a comenzar a explicar un poco con respecto a lo que es las alternativas de financiamiento que podemos encontrar para el comercio exterior es poder identificar de acuerdo a lo que nosotros o lo para lo que nosotros va a representar el financiamiento el financiamiento siempre va a ser una herramienta bastante importante a ser usada por cada empresa no a lo largo de su vida útil existente para la cual va a tener que discernir en qué momento va a tener que tomarlo y bajo qué forma y en qué condición debe de hacerlo como bien indica la definición de financiamiento es más que nada la obtención de fondos o de recursos para poder continuar con las operaciones mediante la adquisición de bienes o servicios o realizar inversiones o compra de activos productivos de mayor grado el financiamiento no es la única forma de obtener financiamiento no es únicamente prestandos sino también no logrando agregar o juntarnos con con este con potenciales no inversionistas en nuestro negocio entonces la primera y lo primero que hay que discernir es qué es lo que yo voy a al momento de que yo trate de saber qué es lo que voy a financiar voy a tener que separarlo en dos en periodos de tiempo de acuerdo aquellas cosas que van a ser en un corto plazo que quiere decir que son menos de un año o aquellas que son mayores o mayores o mayores que son en el largo plazo de acuerdo más que nada buscan financiar todas aquellas operaciones comunes o con comunes o corrientes de la operativa de la empresa no mientras que la de largo plazo financian tal vez proyectos o adquisiciones de una mayor envergadura de acuerdo ahora últimamente en el corto plazo en el largo plazo lo que vamos a encontrar también son las operaciones llamadas de mediano plazo que son superiores a un año pero que rondan aproximadamente entre las tres entre tres y cinco años en el caso del corto plazo contamos con alternativas de financiamiento como son los capitales de trabajo los financiamientos de exportación las tarjetas de crédito empresariales los descuentos de factores y letras las operaciones de factores y las operaciones también de forfección ya entonces los productos de largo plazo vendrían a ser los préstamos comerciales los productos de leasing los financiamientos de proyecto y los financiamientos de índole hipotecario tanto para locales comerciales o industriales correcto para cada tipo de necesidad vamos a encontrar diferentes fuentes de financiamiento tanto en entidades de financiamiento en proveedores o en dueños o en socios de la empresa no y las necesidades van a tener que ser cubiertas necesidades de efectivo para compras o pagos diferentes índoles las materias primas o mercaderías que van a ser importantes para desarrollar nuestras actividades y también los activos fijos que van a permitir que mantener nuestra capacidad productiva o aumentarla ahora como alternativa de financiamiento lo que nosotros tenemos son diferentes vertientes de acuerdo dentro de las mismas se encuentran estas cinco más importantes o cinco más principales no el financiamiento tradicional los fondos gubernamentales los fondos concursables los fondos de inversión y las empresas financieras de tecnología de acuerdo vamos a ir explicando cada una de ellas con la finalidad de que ustedes puedan ir viendo las formas o las alternativas que existen cuando hablamos del financiamiento tradicional no es aquel que es más que nada brindado por empresas del sistema financiero entidades del sistema financiero bancos cajas municipales empresas financieras micro financieras cooperativas etcétera a eso se le llama la banca el financiamiento tradicional no en el cual más que nada los las tasas de los créditos y los plazos del financiamiento van a estar más que nada sujetos a la evaluación crediticia y en base al producto no financiado por el cual estamos optando el producto financiado por el cual estamos optando se debe presentar información financiera para poder ser evaluado crediticia mente en este punto siempre van a toda la evaluación crediticia se va a basar en la información financiera que como empresa no sustente cómo ha estado desarrollándose cuánto es lo que genera la empresa y cómo se ha estado administrando de acuerdo tengamos presente siempre que para acceder a un tipo de financiamiento va a ser necesario que se aprecie que en en el sustento de números no que la empresa tiene los va a aportar los fondos suficientes son necesarios para tener ingresos de entre los productos de que tenemos para el financiamiento tradicional lo que nosotros podemos tener a la mano disponible va a ser en primera instancia los préstamos de capital de trabajo el préstamo capital de trabajo siempre nos va a permitir financiar de acuerdo nos va a permitir financiar las actividades diarias de la empresa compra de mercadería contratación de servicios directos para la producción contratación de servicios que pueden estar relacionados el pago de algunas planillas del mes correspondiente etcétera de acuerdo los plazos de los préstamos de un préstamo capital de trabajo son variables no se tratan de ajustar un poco a la necesidad que en ese momento tenga el cliente de acuerdo luego de esto ya tenemos un producto mucho más especializado para operaciones de como check ser estos son los financiamientos de exportación los financiamientos de exportación se dividen en dos partes especialmente el producto de acuerdo se divide en pre embarques y en post embarques en el caso de los pre embarques más que nada siempre van a estar relacionados no aquel plazo de tiempo en el cual nosotros nos demodamos para poder fabricar no el determinado bien o servicio o producir de acuerdo hasta el punto del hasta el momento de la exportación en el caso del post embarque más que nada lo que va a buscar que financia es aquel plazo de tiempo que nosotros brindemos en crédito no a nuestro cliente en el exterior de acuerdo dado que una empresa siempre va a tener la necesidad de tener recursos disponibles para poder continuar con su producción no cuando nosotros porque nos veamos casi obligados a dar crédito porque porque el mercado es como se puede mover no porque el producto siempre se vende todos los productos en este el tipo de productos siempre se vende al crédito entonces para nosotros no quedarnos en el aire esperando hasta ese tiempo para poder disponer nuestro capital no podemos pedir un financiamiento de post embarque no como decíamos en los financiamientos de exportación son mucho más este productos más especializados de acuerdo no se van a acomodar mucho más al ciclo en el ciclo del negocio de la empresa de acuerdo y en cada uno se tendrán que presentar sus correspondientes sustentos en el caso de las exportaciones no siempre va a ser contra las órdenes contra los contratos contra los contratos de performance en el caso del pre embarque en el caso del post embarque no se da más que nada y sobre todo relacionado a la factura que ya se emitió con el correspondiente sustento del envío de la mercadería que en este caso únicamente va a ser el BLE la guía aérea o en todo caso la carta de transporte de acuerdo no sé si hasta acá alguien tiene alguna consulta la podría ingresar otra vez en el chat para poder ir viéndola ok si no hay audita continuamos de igual forma existen otros tipos de herramientas también que nos permiten financiarlos y una de ellas y la que estarán dando una mayor presencia especial especialmente para las para la actividad de exporta para ese cuarto cuarto de india internacional de acuerdo el correspondiente factor internacional más que nada siempre nos está nos permite financiarnos contra aquellas facturas que están aún pendientes de cobro hacia el futuro de acuerdo entonces tengamos bastante presente siempre en el caso del factor internacional es necesario no es esa diferencia no de un financiamiento que nos den es el ceder las correspondientes facturas que nosotros tengamos en cobranza no contra el adelanto de este dinero por parte de un tercero en este caso las empresas de facto de internet las empresas de facturaje correcto en el caso de lo correspondiente a las operaciones de facturas internacional lo que nosotros tenemos que ver más que nada es que nos van a permitir es el que es correcto mientras que en el caso del financiamiento pues en barque nosotros cedamos lo que nos quedaba a los que figuramos como deudor en el caso del factor internacional en este caso nosotros al ceder esa es el cobro de esa factura quien se queda como ya como cada de la deuda no es más que nada el que es el cliente el cual tiene que pagarnos un plazo de término de tiempo de acuerdo entonces lo que nosotros tenemos que ver mucho lo que nosotros tenemos que ver bastante siempre no es que vayamos este identificando cuáles son estas facturas podremos nosotros poner en factura internacional de acuerdo un poco el circuito de las operaciones de factura internacional siempre es que la primera parte tenemos que es tenemos que ver con nuestro cliente es llegar al cerrar la negociación y los términos bajo los cuales se van a ver las exportaciones y también se debe precisar con el cliente de que se vaya a realizar una operación de facto porque porque en el caso de las operaciones de facto también es importante contar con la conformidad de él de nuestro cliente si él no acepta la operación de factura internacional lamentablemente esta no se va a poder desarrollar de acuerdo entonces una vez que nosotros ya hemos cerrado las condiciones y los términos de de cómo se desarrollará la operación de exportación incluida que se desarrolla por operación de facto nosotros vamos a tener que indicarle a la empresa que nos va a prestar el servicio de facturing no quién va a ser el cliente con el cual vamos a descontar esta factura de acuerdo para eso la empresa esta empresa de facto en que nos va a prestar el servicio lo más probable es que se apoye en una empresa de facto también que esté en el exterior para conocer quién es este cliente nuestro que es el que va a quedar ¿no? que es quien va a quedar como el deudor ¿no? y quien va a tener que finalmente hacer el pago de acuerdo ellos lo van a analizar si es un cliente que tanto financiadamente es solvente como también crediticiamente ¿de acuerdo? o sea que realmente es alguien que cumbre sus pagos una vez que esto es revisado lo que va a pasar es que no, nos van a devolver una respuesta satisfactoria que este cliente es sujeto a una operación de facto una vez que esto es sujeto lo que ya va a ser va, podemos nosotros proceder o correcto o en todo caso si ya lo hemos hecho lo que nosotros podemos hacer es en ese caso ya realizar la exportación y el envío de la mercadería, juntar los documentos ¿no? y esa factura con toda la documentación se dé a clan cobro lo que va a hacer nuestra empresa de factoring no, la empresa de factoring local es adelantarnos un porcentaje correcto de la factura que está pendiente de cobro ¿de acuerdo? y también adicionalmente se nos cobra una tasa de interés relacionado ¿de acuerdo? entonces una vez que se nos da el adelanto se queda pendiente ¿no? hasta que se cumpla el plazo correspondiente en el que el cliente del exterior tiene que hacer el pago de esa factoring una vez que él hace el pago correcto la entidad de la empresa de factoring lo que no va a hacer es abonar aquel diferencial ¿no? y se da por finalizada la operación ¿de acuerdo? recordemos aquí que van a ser dos cosas bastante importantes una vez que, para empezar, todas las operaciones de factoring se dan cuando ya se, cuando se tiene la evidencia que se ha embarcado la mercadería correcto dos, que todas las operaciones de factoring siempre se dan cuando se indica que hay un crédito dentro de la operación para lo cual va a tener que estar estipulado dentro de la factura que ese tiene un plazo de pago ¿de acuerdo? eso va por un lado y por el otro lado ¿correcto? por el otro lado lo que nosotros tenemos que tener bastante presente y también poder ver ¿no? es que al momento que nosotros ya cedemos esa factura cedemos esa cobranza ya no nos paga directamente el cliente a nosotros ok, entonces continuamos con otros productos que son alternativas de financiamiento correcto el siguiente que tenemos es el financiamiento de forfeiting de exportación ¿de acuerdo? si antes el factor internacional nos permitía a nosotros ceder una factura en cobranza de un plazo de tiempo ¿no? en el caso del forfeiting de exportación también va a ser el ceder ¿correcto? ante un tercero hubo una deuda ¿no? para que se nos adelante pero en este caso cambia ¿no? en este caso cambia la figura ¿por qué? porque en este caso lo que acá cedemos nosotros es una carta de crédito en post embarque ¿de acuerdo? o una cobranza de exportación garantizada y ya no la cedemos ¿no? ya no la cedemos ante una empresa sino ya contra el banco que nos está brindando el servicio ¿de acuerdo? en el comercio internacional existen las cartas de crédito y las cobranzas documentarias una vez que nosotros las trabajamos ¿de acuerdo? debemos tener presente ¿no? que tenemos que tener presente ¿no? que una vez que nosotros dentro de estos productos hemos dado un plazo determinado de tiempo y una vez que estas operaciones ya fueron revisadas o fueron realizadas y solo están pendientes de pago nosotros podemos hablar con nuestra entidad financiera para que ellos nos hagan una operación de forfeiting adelantándonos ese dinero ¿correcto? contra ¿no? ceder contra el ceder el cobro ¿no? de esa de esa correspondiente carta de crédito o cobranza garantizada ¿de acuerdo? lo que vamos a tener que tener bastante presente siempre es que son cuando las operaciones ya están totalmente saneadas y están cerradas y únicamente están a la espera de cobro en esos casos se pueden hacer operaciones de forfeiting pero si no puede ser el caso no van a poder realizarse o sea si es una carta de crédito que recién ha llegado yo no puedo hacer un forfeiting contra una carta de crédito que recién ha llegado y que todavía no se ha utilizado para el cobro ¿de acuerdo? de igual forma no de igual forma no puede ser contra una cobranza documentaria normal ¿por qué? porque las cobranzas documentarias son servicios pero cuando una cobranza de la documentaria una cobranza de exportación está garantizada quiere decir que es técnicamente ya ¿no? el banco en ambos casos también de la carta de crédito quien ya va a ser en primera instancia quien va a asumir el pago de esa carta de crédito por lo cual nuestra entidad financiera va a poder realizar una operación de forfeiting sin mayor inconveniente luego de esto pasamos a lo correspondiente en que dentro de que otras alternativas de financiamiento tenemos y dentro de estas alternativas de financiamiento nosotros vamos a poder contar con ciertos fondos gubernamentales que nos van a permitir financiar nuestras operaciones de comercio exterior ¿no? dentro de estas más que nada los fondos gubernamentales ya tenían tiempo existiendo antes del 2018 existían bajo la administración de COFIDE divididos en diferentes fondos pero a partir del 2019 no a partir del 2019 lo que encontramos fue que todos estos fondos fueron unificados ¿no? con siempre la premisa ¿no? de poder ayudar a las empresas especialmente las micro, las pequeñas y las medianas empresas a poder crecer y desarrollarse ¿de acuerdo? para que tengan una facilidad de acceso al sistema financiero ¿no? ahora en los últimos años estos fondos más que nada se han utilizado para poder esto enfrentar situaciones difíciles como fue durante la pandemia ¿no? por un lado y por otro lado también durante el tiempo de recuperación post pandemia de la economía y luego también ante las situaciones ¿no? de en las cuales ¿no? durante los últimos años lo que hemos visto una inestabilidad inestabilidad económica ¿no? internacional ¿no? de igual forma se otorga en su mayoría mediante entidades del sistema financiero o entidades también especializadas en brindar ese tipo de salud ¿correcto? más que nada al ser fondos gubernamentales lo que lo que se da es una garantía del estado ¿correcto? ante la entidad financiera para el otorgamiento de estos créditos ¿de acuerdo? de igual forma hay que tener bastante presente que eso no indica de que porque se está dando una garantía ¿correcto? de igual forma sin mayor análisis de la empresa ¿no? o sin mayor conocimiento de la misma se les otorga el crédito de igual forma para el otorgamiento del crédito tendrá que pasarse el filtro correspondiente o la evaluación crediticia ¿no? de la empresa ¿de acuerdo? de la empresa ¿no? de la empresa financiera de la entidad financiera que está en la cual nosotros estamos aplicando para el crédito como bien indicaba ¿no? todos estos fondos ya venían operando antes del 2018 de forma independiente bajo la administración de COFIDE es a partir del 2019 que se crea el fondo CRECER ¿de acuerdo? en el cual como bien indicamos su finalidad en una primera instancia estaba dirigida a poder ayudar a las micro pequeñas y medianas empresas a poder seguir creciendo y desarrollando su actividad económica ¿no? por lo cual se les otorgaba créditos tanto desde capital de trabajo hasta créditos activos ¿no? ¿no? en las cuales dependiendo del tamaño de la empresa dependiendo también del plazo de tiempo iba evadeando la cobertura que como estado se daba en el caso de las operaciones de comercio exterior bueno lo que antes era la policía de PIMEX ahora pasó a estar dentro del fondo CRECER y en el caso de los financiamientos de exportaciones llegó hasta cubrirse ¿no? ahora se llega a cubrir hasta el 75% de estas operaciones ¿no? especialmente ¿en qué es lo que sirve? muchos me dirían ¿pero para qué me sirve el fondo CRECER? bueno si antes les era difícil a una empresa poder tener cierta cantidad de crédito o acceder a un crédito en el sistema financiero el fondo CRECER lo que permite es que este este acceso no les dé una les dé una posibilidad de poder acceder al crédito o tener si ya son clientes de un banco tener un mayor este tener una mayor una mayor capacidad de endeudamiento luego de esto también existen ciertos fondos concursables los fondos concursables también van a ser bastantes herramientas ¿no? antes de continuar con los fondos concursables hacer también paréntesis aquí que existen otros tipos de fondos del estado pero no están ligados directamente al comercio exterior ¿no? pero igual se los menciono por ejemplo está el fondo Impulsa-PEDU ¿no? que en verdad es para cualquier tipo de empresa y por otro lado también están los fondos como Agro-PEDU dirigido estrictamente ¿no? a este a productores agropecuarios ¿de acuerdo? de igual forma estos también son fondos gubernamentales sin embargo si hablamos para el comercio exterior actualmente el único especializado es el de financiamiento para exportadores a través del fondo CRESER bueno continúo ahora existen también fondos concursables los fondos concursables también son más que nada brindados por entidades tanto son entidades por entidades gubernamentales nacionales ¿no? o en todo el caso algunas internacionales ¿de acuerdo? eh los financiamientos los fondos concursables más que nada siempre van a buscar financiar totalmente o o o o cofinanciar ¿no? el desarrollo de nuevas tecnologías procesos de de línea productivos procesos operativos de acuerdo que permitan un impulso un desarrollo empresarial para todo el sector de igual forma si en un proceso de evaluación ¿no? por parte de la institución que vaya a otorgar en esta medida la medida gubernamental ¿no? una evaluación por parte de quien está otorgando el el fondo que lo está otorgando los fondos ¿no? y más que nada su proceso de evaluación es un proceso como de proyecto ¿de acuerdo? no es como un financiamiento normal en el cual un financiamiento normal habitualmente nosotros nos acercamos a una entidad entregamos la información que nos solicitan y tal vez en un lapso de una o dos semanas ¿no? nos deben estar dando una respuesta en la cual se hace si es que nos dan el financiamiento o no en el caso de los fondos concursables puede ser en etapas que pueden durar incluso meses ¿no? porque son proyectos mucho más específicos en los cuales va a tener que hacerse un estudio un análisis una evaluación mucho más precisa ¿de acuerdo? entonces en el caso de las operaciones de comercio exterior lo primero que nosotros encontramos ¿no? es el programa de apoyo a la internalización ¿no? administrado por Mincetur ¿de acuerdo? en el caso del programa del PAI fue un programa estrictamente creado con la finalidad de poder ayudar a las empresas ¿no? nacionales en un inicio exportadoras ¿no? a tener una mayor presencia o participación en los mercados internacionales ¿de acuerdo? sin embargo desde hace pocos años también se está considerando todas aquellas empresas que estén interesadas en ingresar a la actividad exportadora ¿de acuerdo? entonces tenemos cuatro tipos de modalidades ¿no? que existen en el programa de apoyo a la internalización cada una de ellas si se van dando cuenta a medida que va avanzando va a buscar que financiar ¿no? a la empresa a la empresa participante ¿no? con la finalidad de que ésta pueda llegar a implementarse en un mercado externo o posicionarse con mayor firmeza en un mercado externo pero siempre hay que tener presente que la premisa que va a existir es que el producto o servicio que se va a exportar generalmente tenga una oferta exportable ¿de acuerdo? por el momento tenemos que tener para aclarar las convocatorias del PAI todavía no se encuentran aperturadas ya se apertura aún es en el primer semestre ¿no? en la página propia del PAI como tal ustedes van a poder encontrar o tener la notificación o ver la notificación cuando se aperturen no se aperturen nuevamente bien este se aperturen bien estos fondos ¿de acuerdo? luego de eso continuamos con los fondos de inversión existen también dentro del mercado financiero ¿no? tanto nacional como internacional diferentes otras alternativas de poder financiar y en el caso de las operaciones de financiamiento del comercio exterior ¿no? también vamos a encontrar algunas alternativas ahora lo que hay que tener presente primero es que ¿qué es un fondo de inversión? para empezar un fondo de inversión es un fondo que tanto puede tener un origen público como privado ¿de acuerdo? en el caso de los fondos privados lo que más que nada hacer es técnicamente una administradora de excedentes financieros de un grupo de personas o empresas en la cual ellas con la finalidad de obtener una ganancia sobre ese dinero que ellos tal vez no logran poder mover no por así decirlo o no logran poder al cual no logran poder bajo sus actividades normales lograr sacar algún lucro lo van a lo van a ceder por así decirlo o se lo van a dar a administrar a un equipo especializado ¿no? el cual vea dónde poder obtener cierta rentabilidad de este dinero de igual forma también existen inversiones directas ¿no? es una forma de fondo de inversión ¿por qué? son personas que cuentan con excedentes de dinero pero a diferencia de otras ellas mismas pueden hacerse las inversiones directas ¿de acuerdo? si tienen el conocimiento necesario en el sector industria o tipo de empresa en la cual desean invertir ellos pueden invertir directamente ¿no? bajo sus propias condiciones ¿no? y las cuales le acepte donde la empresa en la cual estén invirtiendo de ahí existen también los capitales ángeles ¿de acuerdo? y los fondos en caso de los capitales ángeles más que nada siempre van a estar eh son también tanto eh organizaciones en la cual gente con excedente de disponibilidad de con excedente de recursos busca ¿no? financiar este de aquellos proyectos que puedan tener diferentes oye yo puedo ser un capital ángel y financio un proyecto totalmente nuevo porque a mí me parece de que a futuro va a tener un potencial oye yo financio estos proyectos nuevos porque van a tener un impacto en una sociedad oye yo financio estos proyectos nuevos ¿por qué? porque son tecnología ¿no? porque son tecnología que tal vez yo voy a poder a futuro ver como un impacto positivo en el ambiente ¿de acuerdo? cada uno de los fondos de inversión tiene su propia tesis de inversión en base a eso establecerán sus propios requisitos no todos los fondos manejan los mismos requisitos sino en base a lo que ellos vayan creyendo va es como van a ir financiando ahora hay que tener presente que los fondos de inversión eh los pueden pueden invertir de diferentes maneras nos pueden financiar vía productos este nos pueden financiar vía productos eh de crédito o en todo vía productos de inversión ¿correcto? me pueden financiar mediante un crédito directo un fondo de inversión o también puede ser mediante su participación accional luego de esto eh la evaluación por la cual a la cual nosotros nos sometemos frente a un fondo de inversión es un poco diferente ¿por qué digo un poco diferente? porque por ciertas maneras van a hacernos una evaluación financiera porque va a ser importante que nosotros como negocio que nosotros como negocio se nos vea que somos rentables ¿de acuerdo? va a ser para eso va a ser importante sin embargo el modelo de negocio que nosotros tengamos el producto que nosotros tengamos también va a tener un peso ¿de acuerdo? yo puedo decir que una empresa que no tiene un gran margen de ganancia sin embargo yo como inversionista definitivamente me ha llamado la atención al producto que genera y yo más que apoyarme no en un análisis netamente financiero pues me puedes me puedo apoyar en un estudio científico en un análisis de mercado en mi expediencia como inversionista en el sector y decir acá es una oportunidad entonces para mí puede ser que pese eso más que este que pese eso más que el análisis financiero que le hago ¿de acuerdo? de igual forma el financiamiento no únicamente así como también se puede dar en diferentes productos financieros no únicamente se va a dar en dinero o en efecto o en de forma financiera sino también desde el punto de vista de este desde el punto de vista o desde la forma en que nos puedan brindarlos no únicamente de forma monetaria sino también como recursos tanto recursos tecnológicos recursos de de activos o también como como capital ¿no? algunos fondos por ejemplo ponen a disposición parte de su inversión es poner ciertos especialistas a disponibilidad de la empresa donde están invirtiendo ¿de acuerdo? ahora existen diferentes tipos de fondos y cada uno de estos tipos de fondos se van a apuntar un poco o se van a acomodar a la tesis de inversión que quieran y en base a eso van a pedir los retornos correspondientes ¿de acuerdo? o sea ¿qué es lo que va a ganar? no ¿qué es lo que va a ganar la este ¿qué es lo que va a ganar la correspondiente empresa o empresa que vaya a financiar ¿no? de alguna u otra forma que nos vaya a financiar entonces lo que nosotros tenemos aquí por ejemplo son los fondos de aventura los fondos de aventura por ejemplo buscan siempre obtener una rentabilidad bastante alta por lo cual porque asumen un gran riesgo siempre invirtiendo en empresas de tecnología los fondos privados ¿no? aquellos que buscan más que nada siempre tener una participación ¿no? invertir o financiar una empresa ¿no? mediante la inversión de capital entonces ellos se vuelven más que a alguien a quien les debas se vuelven alguien a quien tú quien también van a ser tus socios dentro de la empresa ¿de acuerdo? y por último están también en otra tipología los fondos de impacto en el caso de los fondos de impacto son fondos que no tienen todo el tiempo un fin lucrativo sino más que nada un fin de generar un beneficio tanto a la sociedad como al ambiente donde la empresa que está solicitando estos fondos tenga un impacto entonces existen algunos fondos de inversión en el mercado peruano ¿no? y estos brindan sus eh sus servicios o bueno brindan su financiamiento ¿no? brindan el financiamiento ¿no? de diferentes formas en sus propias tesis ¿de acuerdo? por ejemplo tenemos Conexa ¿no? financia pequeñas y medias empresas con financiamiento de capital de trabajo ExpoCredit también es un fondo de inversión ¿no? que financia mediante operaciones de Factoring Acelera Factoring también es un fondo de inversión que financia operaciones de Factoring de exportación y pues también está Compas Group ¿no? que es un fondo de inversión que también igual el financiamiento de operaciones de Factoring ¿de acuerdo? como pueden ver no todas las no todas las este fondos operan de la misma forma sino cada una en base al producto ¿no? o a su tesis de inversión que tenga luego de esto también tenemos presente que existen las diferentes eh entidades que también otorgan créditos hoy en día ¿de acuerdo? entidades como las empresas financieras de tecnología ¿no? en los últimos años lo que nosotros hemos podido apreciar en el mercado en el mercado mundial es aquel desarrollo ¿no? del análisis o manejo de información ¿no? que permite a las empresas ¿no? que permite a las grandes empresas poder hacer predicciones o poder contar o realizar análisis o estudios ¿no? de este más que nada hacer análisis o estudios de la información que existe ¿no? que existe ¿no? existente y en base a eso poder predecir o correcto evaluar ¿no? tanto el comportamiento y el comportamiento ¿no? del de quien se está evaluando ¿no? también así como predecir tal vez un poco ¿no? sus accionarios ¿no? y es así como nacen las empresas de fintech ¿no? con el uso más intensivo de esta tecnología apoyándose y no basándose únicamente ¿no? en la evaluación crediticia sino más que nada apoyándose en esta información existente ¿no? y mediante la tecnología poder brindar sus servicios financieros ¿de acuerdo? a diferencia de los bancos o de las entidades de crédito que habitualmente tiene estructuras bastante grandes con diferente con una mayor cantidad de personal ¿no? desarrollando diferentes actividades que permiten completar la evaluación crediticia en el caso de las fintech ¿no? se reduce bastante al uso de la tecnología ¿no? que también me puedan dar usos de tecnología que me permiten a mí ¿no? más que nada poder reducir toda esta carga eh todo este tamaño empresarial que pueda tener ¿no? a fin entonces también todo este tamaño empresarial que yo pueda tener ¿no? pueden reducirlo ¿no? lo cual hace que me haga una empresa que puede ser una empresa financiera muy competitiva ¿de acuerdo? a nivel internacional ya hoy en día existen tanto empresas financieras como incluso bancos ¿no? bastante desarrollados en los cuales que sin tener oficinas físicas no pueden atender a sus clientes ¿de acuerdo? ahora en el caso de las fintech se está buscando que poder eh normar su actividad ¿no? dado que son dado que es su a diferencia de una empresa de financiamiento tradicional no no necesariamente existen físicamente ¿de acuerdo? entonces ahí es un poquito todavía lo que la normativa está tratando de ver ¿no? como a ellos los este como a ellos los va a lograr este regular ¿no? sin embargo también es un poco difícil porque de igual forma a medida que va pasando el tiempo las empresas fintech logran diversificar sus servicios ¿de acuerdo? entonces con esto podemos también ver que las empresas sin tener más que nada nacieron bajo la necesidad de poder atender a aquellos clientes que no son atendidos por la banca tradicional no por el financiamiento tradicional ¿por qué? porque ellos ven otro tipo de informaciones ¿no? se apoyan mucho más en el análisis de datos para poder otorgar los créditos mientras que las empresas tradicionales ¿no? evalúan directamente el historial financiero y desde ahí parte su análisis no las empresas fintech utilizan más tecnología ¿no? de análisis de datos de información cruce de información y en base a eso asumen o no ciertos riesgos ¿de acuerdo? entonces por eso ellos han salido más que nada a buscar que atender a todos aquellos clientes que la banca tradicional no logra por diferentes factores poder atender ¿de acuerdo? o dentro de su evaluación no logra poder atenderlos ¿por qué? por el riesgo que significa ¿de acuerdo? ahora como bien indicaba al ser empresas que utilizan de una forma muy intensiva la tecnología ¿no? no necesariamente están localizadas en un espacio físico con una gran cantidad de oficinas ¿no? hoy en día muchas empresas son simplemente una aplicación dentro de un teléfono al no tener gastos tan elevados ¿no? en de forma operativa y administrativa lo que tenemos es que sus precios sus costos llegan a ser bastante en algunas ocasiones llegan a ser bastante competitivos ¿no? a comparación del mercado financiero con sus limitantes pero también llegan a ser bastante competitivos es por eso que dentro del mercado nacional podemos encontrar algunas empresas ¿no? de algunas entidades fintech que las cuales brindan servicios muy similares a los que empresas o entidades financieras ya hoy por hoy las otorgan ¿de acuerdo? por ejemplo tenemos una empresa de fintech como es Innova Factoring que hace evaluación de facturas ¿no? presta el servicio de evaluación de facturas presta MIPE que hace evaluaciones previas ¿no? de un predio para poder financiar se apoya en la en una garantía de un predio para dar financiamiento factureo ¿no? fondos que provienen de inversionistas eh de inversiones tan puntuales ¿no? los cuales los cuales pueden estar interesados o no en comprar estas facturas ¿no? contra un margen contra un margen de ganancia contra un margen de interés ¿no? y que a las empresas que tal vez no pueden calificar a un descuento a una operación de de facto de un descuento de letras para tener una alternativa de financiarse luego también esta entidad de una entidad fintech como Fluctua que es una entidad de tipo de cambio la cual nos va a permitir a nosotros como empresas ¿no? a nuestras razones por todas ¿no? tener alternativas de poder manejar el financiamiento de este poder más que nada manejar el tipo de cambio financiero ¿no? especialmente ¿no? porque a veces tal vez el tipo de cambio que nos otorga el sistema financiero no es este este tipo de financiamiento no este tipo de financiamiento bueno este tipo de servicio no a veces este no es este como decirle no consideramos que no están bien prestados por un banco ¿no? este tipo de cambio por ejemplo los tipos de cambio llegan a ser bastante competitivos ¿no? y las operaciones pues también se terminan liquidando de una forma bastante rápida existen diferentes tipos diferentes fintech de cambio existen diferentes fintech también de factoring o que prestan el servicio de cobranza ¿no? estaban también existiendo el servicio de financiamiento a través de crowdfunding ¿correcto? sin embargo esto se ha visto un poco frenado debido a que la regulación correspondiente todavía está en proceso de análisis o de preparación entonces existen así diferentes fintech que como ejemplo nos van a permitir este subastar las facturas que nosotros tengamos o presentar algún proyecto que nos puedan financiar esta última edad como les digo era la edad de crowdfunding ¿no? que ahorita se encuentran un poco este es un terreno que ahorita está un poco frenado porque se está buscando que regular o brindarle una regulación que no únicamente presta el servicio sino que también proteja al que está invirtiendo ¿no? se asume un riesgo pero definitivamente todos buscamos que la medida de información sea lo más transparente posible para que el que esté invirtiendo pues tenga a su disponibilidad todo el conocimiento o toda la información correspondiente en qué o en dónde está invirtiendo su dinero ¿de acuerdo? y los riesgos que significan para él ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros podemos encontrar ¿no? en el en el mercado financiero son una serie de alternativas una serie de alternativas que en primera instancia diseñadas para la actividad exportadora pero que también algunas otras alternativas que a nosotros nos van a permitir también financiarnos a la larga y continuar con la actividad exportadora especialmente para aquellas empresas que hoy por hoy no únicamente únicamente venden de forma internacional sino que también parte de sus ventas también están son de forma local ¿de acuerdo? yo puedo utilizar préstamos de capital de trabajo para operaciones locales factoring local ¿no? otros puede financiamientos también que puedan existir de forma local pero que a la hora de la corta me permiten seguir produciendo y produciendo para atender mis pedidos tal vez en internacionales ¿correcto? por acá existen algunas consultas ¿no? vamos a irlas respondiendo ¿de acuerdo? a ver hay una consulta que dice ¿cuánto es el monto mínimo que se puede exportar? a ver cuando me creo que cuando indican con cuánto es el monto mínimo de exportación en verdad esto varía dependiendo de la entidad que te vaya a brindar el servicio ¿de acuerdo? pero debemos tener presente que no nos puede costar más el servicio financiero o el costo financiero que la exportación que nosotros vayamos a realizar ¿de acuerdo? y tendremos que consultar con la entidad de la cual nosotros deseamos aplicar cuáles son sus requisitos porque si en efectivo hay empresas que por ejemplo no necesariamente te digan cuándo tienes que exportar sino que lo que te piden ¿no? es un volumen de ventas anuales ¿no? va variando va variando varía de cada una de las entidades que puedan existir luego de esto creo que había otra consulta ah con los otros fondos ya muy bien en el caso existe el fondo impulsa Perú ¿de acuerdo? que también está siendo otorgado en estos momentos va a estar vigente hasta fin de año en el caso del impulsa Perú es un fondo que no es directamente para comercio exterior es un fondo te permite financiar técnicamente un capital de trabajo de acuerdo a un plazo casi de 60 meses ¿de acuerdo? como un préstamo de 60 meses ¿no? en lo cual la empresa va a poder hacer uso de estos fondos de la forma que crean correspondiente ¿no? los créditos son máximo ahí hasta 90.000 soles nada más ¿no? entonces cada quien puede poder revisarlo o evaluarlo si desea no si lo desea tomar o no por otro lado también está el fondo ¿no? los fondos que brinda Agrobanco ¿de acuerdo? Agrobanco tiene el fondo Agropedú ¿no? y no me acuerdo ahorita pero también tiene otro fondo son fondos este que más que nada están relacionados no a una actividad financiera sino a una actividad productiva agrícola agrícola o a una actividad este pecuaria ¿correcto? no entonces en base a eso el fondo Agropedú es que financia ¿no? este tipo de créditos más que nada para los predios de producción ¿no? eh más detalles en la misma en la misma página de Agrobanco podemos poder poder observarlo ¿no? no son directamente no están directamente ligados al comercio exterior pero sin embargo puede ser una alternativa tal vez si en algún momento nosotros tal vez trabajamos con algunos productores nosotros también somos parte del producto y queremos financiar nuestras operaciones luego de esto tenemos también una consulta relacionada a si las empresas de fondo de inversión o las fintech están reguladas por la SBS en el caso de las eh algunas empresas de fondos de inversiones si están reguladas y otro grupo no lo está directamente ¿de acuerdo? en el caso de las fintech no estas no están reguladas todavía por la por la SBS sin embargo si se encuentran bajo un proceso en el cual tal vez si este eh como decirte si pueden ser supervisadas ¿de acuerdo? o sea todavía no las puedo regular porque no puedo no hay un no existe un marco como tal ¿de acuerdo? bajo el cual cumplir las pero sin embargo la SBS si las puede más o menos este si las tiene más o menos mapeadas ¿no? como empresas financieras si las tiene mapeadas algunas de ellas las tiene mapeadas como empresas financieras ¿no? que hasta cierto punto cumplen con ciertas este condiciones ¿no? si es si por ahí tal vez hay una empresa fintech que no te aparece dentro del SBS pues tal vez habría que tener un poquito más de cuidado al momento tal vez de tomar un crédito o prestar un servicio ¿no? especialmente ese es el punto ahorita no se libera mucho el mercado fintech nacional porque se está buscando que proteger también bastante al que va a poner los recursos porque estas empresas no es que vengan con sus propios recursos en el caso de las fintech trabajan con lo que logren de aportantes ¿no? contra lo que les cobren a quienes las vayan a prestar ¿no? entonces hay que hay que cuidar un poquito a ese al que vaya a dar el dinero ¿no? ¿de acuerdo? todo entonces si todavía la normativa todavía no está definida cerrado muy claro al respecto ¿no? como le digo es un tema todavía un poquito es un tema todavía que está en bastante análisis ¿no? por ejemplo a nivel latinoamérica ya hay varias empresas fintech que ofrecen sus servicios de forma transfronteriza ¿no? o sea más allá de su frontera lo ofrecen a otros países ¿no? y no hay un control ¿no? tampoco no hay un control total ¿no? pero sin embargo puede ser una situación de riesgo para el que vaya a invertir o contratar su servicio ¿por qué? porque en un momento que pase alguna situación adversa de cada cliente va a tener que guiarse estrictamente del proceso que le indique a quien le está contratando el servicio o de quien se está financiando ¿no? porque ellos no van no hay un alcance jurídico local tal vez ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en eso es por eso que hoy por hoy ¿no? las este el el ente regulador todavía se está demandando en poder en poder vender esta normativa ¿no? es un poquito delicado pero en primera instancia más que nada se busca que cubrir al este al ¿no? al que este que sea poner dinero en estas empresas ¿no? o invertir en estas empresas ¿de acuerdo? no sé si alguien tiene alguna consulta adicional eh tenemos una consulta a cargo de María López ella nos comenta soy una empresa de rubro de confecciones interesada en el país ¿hay algún contacto para mayor información sobre las bases de postulación? ya en la página propia del PAI pues usted puede poner eh PAI en Google y le va a enviar directamente a la página del PAI y ahí indica están colgadas las diferentes modalidades ¿no? que existe eh con las que se vienen manejando los requisitos de la última convocatoria ¿de acuerdo? también podrás hacer este al momento que se apertude ¿no? siempre hay un correo de contacto en el PAI para poder acceder a cualquiera de las consultas ¿de acuerdo? ahorita como yo indico están colgadas las bases del concurso anterior pueden darse más o menos una referencia de lo que pueda más o menos se pide pero al momento que se apertude una nueva fase ustedes tienen que esa información va a tener que ser actualizada ¿por qué? porque la cada postulación se trata de mejorar el filtro ¿no? de este de los accesitarios a este tipo de financiamiento ¿no? y con esa finalidad es que a veces las condiciones cambian ¿de acuerdo? tenemos una otra consulta a cargo de Javier nos menciona ¿qué recomendaciones nos podría brindar si deseo solicitar un financiamiento pre embarque ante alguna entidad bancaria? bueno la recomendación principal siempre en primera instancia es tener una gestión financiera hoy por hoy muchas empresas se abocan bastante al tema comercial o al tema productivo sin embargo sin embargo muchas veces este no se logran centrar en en algo que también es bastante importante que es la gestión financiera la gestión financiera es nuestra imagen ante cualquiera que desee brindarnos un crédito o desee invertir entre nosotros muchas veces confundimos que el tener un montón de ventas significa que estamos ganando cuando no siempre es así ¿por qué? porque entre lo que nosotros vendemos y lo que queda al final de funcionar como empresa puede no necesariamente ser tan favorable siempre entonces hay que darle la mejor recomendación antes de pedir un crédito es saber cómo estamos financiadamente y cuidar nuestra salud financiera para que como empresa podamos acceder a los créditos si yo como empresa no tengo una buena salud no tengo una buena gestión financiera no tengo una salud financiera cada vez que pido un crédito en ese momento recién me van a salir que los resultados financieros no me acompañan como negocio y en ese momento yo no puedo hacer el cambio no es no es como que ah mira vaya y corrija esto y ya va a tener el crédito no habitualmente cuando uno como empresa no le aprueba un crédito por lo menos tiene que pasar un periodo entre 3 a 6 meses para que yo pueda volver a presentarme donde se note no realmente que ha habido un cambio en los resultados de la empresa si no va a ser bastante difícil como indicaba y parte de poder acceder a las alternativas de financiamiento es también tener una buena gestión financiera la gestión financiera yo no la puedo trabajar cuando vaya a pedir un crédito cuando queda aceptar a un inversionista la gestión financiera es algo constante en lo que yo voy a trabajar entonces hay que invertir un poquito en la gestión financiera hay que invertir un poquito de tiempo no hay que dedicarle cada cierto cada cierto pedido del día o de la semana a revisar cómo nos mando un medicamente no hay que invertirle este un poco recursos oye si yo no soy especialista en materia financiera dentro de mi empresa no hay alguien no hay un especialista entonces lo que yo tengo que hablar es que tal vez contratar a alguien o contratar un servicio de acuerdo pero que me trate de ordenar esa parte porque es muy importante ¿no? así de igual forma hay que invertirle también así como le vamos a invertir tiempo le vamos a invertir recursos hay que también ponerle más atención ¿correcto? como le digo muchas de las empresas a veces tienen el error de que cuando van a tomar el crédito es cuando se acuerdan de que tienen que hacer gestión financiera en ese momento cuando nosotros ya vamos ante la entidad la entidad simplemente nos va a evaluar o el inversionista nos va a evaluar cuando ellos nos evalúen nos pueden otorgar o nos pueden denegar el crédito si a nosotros pasa que nos lo van a aprobar puede ser que no sean las condiciones más favorables ¿por qué? porque la evaluación de crédito lo que va a hacer lo que más que nada puede arrojar es que a pesar de que yo tenga ciertos resultados positivos sigo siendo riesgoso para cumplir el pago y cuando yo soy riesgoso para cumplir un pago de un financiamiento el que me otorgue el crédito lo va a traducir en un mayor en una mayor tasa entonces para que nosotros correcto tengamos acceso a mejores tasas tenemos que ser demostrar ¿no? no tan solo con con el cumplimiento del pago a puntual de créditos ¿no? sino también con el que sea un negocio sustentable ¿no? que va a ser un negocio sustentable en el tiempo ¿de acuerdo? y en este caso también siempre es muy importante recalcar ¿no? el compromiso de pago que tenemos cuando nosotros tenemos un compromiso de pago tenemos que cumplir con él en el plazo de tiempo que se ha estipulado si no vamos a poder cumplirlo tratar de comunicarnos con la entidad para ver la facilidad o la oportunidad de poder ¿no? las alternativas que podemos ver pero que no caigamos en un impago cuando nosotros caigamos en un impago lo que la percepción que tiene la parte contraria la cual nos ha prestado el dinero nos ha financiado es que realmente no podemos pagarlos y la próxima vez que queramos un crédito nos lo pueden negar o en todo caso pueden tener un costo financiero superior y ese costo financiero superior se traduce en que yo como negocio voy a tener que sacrificar margen de mi utilidad ¿de acuerdo? entonces trabajemos la gestión financiera porque a veces estamos buscando financiamiento pero como nunca nos hemos ordenado financiamiento dentro de la empresa ahí vamos a poder encontrar espacios ahora yo dependo únicamente de que alguien me preste dinero para poder continuar con mi producción no puedo hablar con mi cliente dependiendo del tipo de producto o servicio que yo le voy a exportar no también pedirle que me haga ciertos adelantos o que me permita ciertos adelantos para yo poder producir ¿de acuerdo? no me van a tener un costo financiero no pero definitivamente me van a permitir a mí poder continuar con la producción ¿correcto? entonces cuiden mucho cuiden mucho su gestión financiera no esperen recién a pedir un crédito recién a estar frente a un inversionista recién estar frente a un este ejecutivo comercial de un banco o una empresa financiera para saber cómo estoy financiadamente ¿de acuerdo? las medidas financieras las las medidas de corrupción financiera por lo menos se deben de tomar con unos 6 meses de anticipación si no no si no al momento que yo llegue ya será la suerte ya estaría echada ¿correcto? así que mucho ojo ahí no sé si hay en ese caso si no hay mayores consultas ¿no? quiero agradecerles su presencia el día de hoy ¿correcto? y muchas gracias a todos vamos a ver y a ver la